hola qué tal yo soy Luzma y la receta de hoy por fin los postres un rico panquecito de nuez hecho con leche condensada en las latas de la leche condensada y van a ver qué delicia y les voy a decir cómo envolverlos al final aquí está la lista de los ingredientes y también la van a encontrar en la caja de información del vídeo por si no alcanzan a ver aquí bueno necesitamos seis latas de las de leche condensada lavadas secas y como voy a hacer muchos pastelitos esta época ya hice mi propio desmoldante les voy a decir cómo usarlo aquí en las latitas es súper fácil sin ensuciarse uno las manitas con una brochita tomamos poquito mezcla de desmoldante y untamos primero el fondo de la latita procurando que queden las orillitas bien cubiertas y una vez que tenemos así pues tomamos más mezcla y vamos untando de abajo hacia arriba hasta que está completamente cubierto esto lo vamos a llevar al refrigerador de preferencia y si no pues en un lugar fresco y seco en lo que hacemos el batido del panque vamos a necesitar la mantequilla a temperatura ambiente o punto pomada la batimos a velocidad media por un minuto y luego empezamos a agregar a chorrito la leche condensada mezclando al mismo tiempo con la mantequilla para mezclar bajamos la velocidad de la batidora a la mínima la cero o la uno como la tengan o si no en punto mezclar y seguimos batiendo hasta que está bien mezcladito entonces vamos a agregar los huevos enteros de uno por uno o sea ponemos uno lo mezclamos perfectamente y vamos agregando así uno por uno una vez que los tenemos bien integrados paramos la batidora y vamos a cernir la harina toda y aquí antes de empezar a cernir la vamos a ponerle los polvos de hornear la marca de su preferencia es harina para todo uso o repostería esto lo vamos a cernir de una sola vez sobre la mezcla yo ya lo tenía cernido previamente pero lo voy a cernir otra vez para que nos quede más esponjoso lo podemos cernir hasta tres veces y esto hace que quede más esponjoso el pan sin activar la batidora empiezo a mezclar la harina para que no huele por toda la cocina una vez que está más o menos mezclada entonces vamos a traer la leche y vamos a ir agregando chorritos de leche alternando con tiempo de batido estamos a velocidad mínima que es nada más para mezclar y así le vamos a ir haciendo hasta que esté una mezcla homogénea con toda la leche y en este punto vamos a agregar la nuez picada debe ser en trocitos más o menos grandecitos como estos que alcanzan a ver aquí vamos a reservar un poco de nuez para el adorno final antes de que terminemos de mezclar la nuez hay que agregar la vainilla esencia si gustan pueden agregar en vez de vainilla esencia de nuez como quieran yo prefiero el sabor avainillado y los tropezones de los trocitos de nuez sabe riquísimo en este punto hay que poner a calentar el horno a 200 grados centígrados o 400 fahrenheit y sacamos los botecitos del refrigerador o del congelador donde los hayan puesto y entonces vamos a repartir la mezcla equitativamente entre los seis latitas que ya tenemos listas puede ser a cucharadas o puede ser a chorrito vamos empujando la masita con con la palita suavemente para que todo caiga dentro de la lata con esta mezcla obtenemos al final las seis latitas llenas al tope de panquecito si las van a hacer para vender les sugiero que mejor pesen su mezcla y la dividan por gramos para que queden exactamente iguales porque en casa pues no hay problema si alguna queda más bajita que otra y bueno una vez que las tenemos ya bien distribuida la masa lo que vamos a hacer es poner todas las latitas en una charola para horno para que sea más fácil introducirlas y sacarlas del mismo aquí ya nada más nos falta ponerle la nuez que reservamos se acuerdan que les dije que había que reservar si no quieren hacer este paso pues entonces pongan toda la nuez en el batido aquí estas nuecesitas luego se levantan y quedan de un tostado delicioso cuando el horno ya tenga 10 minutos calentándose introducimos nuestra charola y vamos a esperar 12 minutos con el fuego a 200 grados entonces bajamos a 180 grados si son centígrados o 350 si son fahrenheit y lo dejamos otros 25 minutos entonces vamos y certificamos que estén cocidos y van a ver que si yo metí el palito y salió súper limpio los vamos a reposar unos 5 minutos y vean que facilito se salen nada más un golpecito y van para afuera así caliente lo sacamos con mucho cuidado miren hasta el chorrete salió así perfecto se ve muy coqueto ahí y los vamos a dejar enfriar completamente cuando ya están bien fríos los vamos a vestir de navidad recortamos unas tiras de papel aluminio o de otro si quieren bueno yo les voy a dar mi idea ya ustedes la componen en casa corte unos trozos de cintas decoradas navideñas y también necesitamos un poco de listón de éste o bolsitas de celofán y miren cada panquecito lo envolvemos en el papel de aluminio esto es para protegerlo de lo que le vamos a poner encima que no que no roce pues con otras cosas y también para que se mantenga fresco que no se seque tan rápido le vamos a cortar el exceso ya ven que facilito y como es tan maleable el papel aluminio pues aquí nada más lo sentamos bien para que no se vaya de lado y listo entonces si ya le ponemos su vestido de fiesta navideña que nada más le vamos a pegar con un pedacito de esta cinta transparente yo como que no saqué tan bien las medidas me va a sobrar algo pero no pasa nada lo traspasamos por encima lo pegamos y listo ahora ya más falta meterlo en su bolsita de celofán todo esto es para que se vea muy lindo muy navideño y también para proteger nuestro panquecito que no se seque tan rápido lo vamos a atar con este listón acá le llaman curly a este tipo de listón yo voy a cortar dos tiras una más grande que otra pero ustedes en casa bueno hagan lo que como ustedes quieran una vez que lo tenemos cortado lo unimos por la mitad de cada una de las cintas lo tuerzo un poquito para poderlo atar muy fácilmente a la bolsita vean hacemos pleguecitos con la bolsita y del lado más mono del que se vea mejor el panquecito vamos a hacer el nudo va a ser un nudo primero muy apretado para que no le entre aire ni polvo ni nada y otro para asegurar el listón y enseguida con el filo de la tijera o del cuchillo pasamos el listón entre el dedo y el filo y quedan así chinitos ya estuvo listo además de riquísimos fáciles de hacer muy guapos que les parece para el regalito para el postre de la cena navideña para adornar también la mesa o para el almuerzo o el cafecito del día siguiente y desde mi cocina le mando cariñosísimos saludos hasta Zacatecas a Poli Reveles mi colega también para David Castillo que nos ve en Perú a Margarita González que nos ve en Fresno, California a Carmen Arguelles que nos ve en Veracruz y a Bangu de Santiago hasta Pachuca muchísimas gracias por acompañarnos gracias mil también a todos los super fans que están aquí todos los días por favor no se vayan sin dejarnos un me gusta dejar un comentario, recomendar el video y si todavía no nos siguen o no están suscritos a Recetas de Luzma los invito a que lo hagan pasen unas fiestas maravillosas y cuídense mucho un abrazo bye bye